Dicen que a mal tiempo buena cara Las pelotas A mal tiempo mala cara A mal tiempo cara de orto Yo por lo menos me pongo un gorrito rosa Que es para que la lluvia no me moje los anteojos Pero bueno Me bajé una aplicación ya hace bastantes meses Para saber cuándo me va a venir Cuántos días me dura la menstruación Cada cuánto Dice que faltan 4 días A mi me están doliendo los ovarios ahora Yo no sé Yo no sé Estoy pensando en comprarme una especie de linternita Con una programación Y me la meto Entonces se prende cuando es de día Y se apaga cuando es de noche Entonces el pelotudo ovario Sabe cuándo falta Puede contar cuántos días faltan No pierde las cuentas Si son 28 O sea 28 sería lo lógico Ponele Pero no que me pase un mes 26 Otro 32 ¿Qué es esto? Una joda Esto no es un hotel Esto no es un hotel Y si no Salgo en bolas al balcón Todos los días Y hago la vertical en el balcón en bolas A ver si entra un poco de luz Entonces sabe que es de día Y a la noche salgo de vuelta en bolas Hago la vertical A ver si sabe que ahora está oscuro Entonces se puede dar cuenta El pelotudo ovario Que el planeta gira Va rotando Entonces es de día, de noche De día, de noche No sé si no como explicarle A esos cachos de carne Que no regulan Que no cuentan Que no sé Está bien Encima le toca una vez un mes a cada uno ¿No pueden coordinar un poquito? No saben bailar Son pataduras ¿Qué tengo dos ovarios izquierdos? ¿Y sabés qué? La concha de Dios Degenerado Que a su madre la hizo violar por una paloma Una virgen Yo digo Mirá, para la próxima Para la próxima creación Dios Quiero que me pongas esfínteres Y entonces la mujer Decide cuándo queda embarazada Decide cuándo va a menstruar Uy, tengo ganas de hacer sangre Y bueno, va y mea sangre No sé por qué Tiene que hacer sangre Una cochinada Está bien Pero poneme esfínteres No seas cochino Yo tengo que andar usando Una especie de pañal Soy una mujer grande No, no puedo andar Con esas cosas tan asquerosas Ahí que la sangre Sale cuando se le da la gana Encima ni saben contar Tus ovarios No hicieron ni el primer grado Del colegio Un poquito Digamos Cerebro Un poquito de cerebro En los ovarios No hay caso No hay caso No saben contar hasta dos Hasta ¿Cuánto tienen que contar? Bueno, 28 Tienen que contar Así ¿Y este planeta lo creaste vos? No sé si existís Si existís Y creaste este planeta Le enseñás un cachito De astronomía A tus pelotudos ovarios Les enseñás Que el planeta rota Entonces Les enseñás a contar Varios pelotudos Varios pelotudos Varios pelotudos